Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? 1 y 38 del mediodía Estoy aquí, ya veis, en las piscinas del Forum Después de haber hecho mi entrenamiento Hoy tenía 1500 metros Pero al final se me ha hecho un poco pesado Así que he hecho 1400 metros En unos 35 minutos aproximadamente Pero si hay algo que tengo claro Después de estar nadando toda esta distancia Es que bueno, poco a poco yo creo que me voy a ir acostumbrando Y voy a poder hacer esta distancia Pero joder, fijaros Como tengo el cuello Por no haberme echado No sé si la habréis podido ver Pero fijaros como tengo el cuello Por no haberme echado vaselina Están aquí haciendo saltos Y la verdad que se ha pegado un pedazo de salto ahora mismo Como lo que decía Creo que ya va siendo hora de comprarse vaselina Así que bueno, estoy esperando a que se sequen un poco aquí El neopreno y todas estas cosas Y voy a ir caminando a casa He venido también caminando aquí Que tengo unos 5 kilómetros así más o menos Así que voy a ir caminando para casa Voy a volver También caminando Y luego toca coger la bicicleta Después de comer Y hacer otros 90 kilómetros en bicicleta Yo lo haré unos... Unas 3 horas así más o menos Y ya está y así cumpliremos con el entrenamiento De este fin de semana Y habrá que arrancar la semana 2 de entrenamientos De cara a este reto Que como ya sabéis es el IM posible lanzarote Imposible lanzarote Con hashtag evidentemente Y nada, a ver que tal va Encima también a finales de la semana que viene Ya toca ir para Marruecos Para hacer de prensa con el equipo de acción Titan En la Titan Desert Así que nada, habrá que aprovechar para entrenar bien bien En condiciones ahora Ahora que podemos poder combinar a menos bicicleta Con natación y estas cosas Porque allí me da a mí que nada más que voy a poder Andar... Bueno andar, salir a correr Así que una semanita será complicada para entrenamientos Así que nada, ahora nos vemos En la parte de la bicicleta A ver que tal va el día Casualmente según estaba yendo de camino para casa He pasado por un sitio que se llama Super Sonora Que si algún día queréis comer unos nachos Unos buenos nachos Con queso, jarapeños y guacamole Venid aquí porque... Madre mía Aquí solíamos venir antes bastante Con Borja, con Merced, con Esther, con Andrea y tal Porque las oficinas antiguas de Gordon Sin estaban aquí al lado Pero, joder, hacía mucho tiempo que no venía por aquí Igual como seis meses o algo así Y me han trago antojo de nachos Y qué coño Ya que me lo estoy sufriendo Ya que lo estoy preparando bien en este reto Pues qué coño De vez en cuando una alegría al cuerpo no viene mal Bueno y después de haberme acabado el plato de nachos Que ya veis cómo ha quedado Toca hamburguesón, chaval Fijaros Qué pez de hamburguesa Pero es que lo voy a quemar Así que entonces no hay más explicación Ya he salido de comer ya Después de ponerme bien gordete Pero, va, voy para casa Seguramente antes de incluso ir a andar en bici Me echaré una buena siesta Como Dios manda Una... A ver si puedo despertarme Tengo un cuerpo para despertarme Habiendo dormido media horita O tres cuartos de hora Y luego ya sí que sí A ver si salgo a correr Bueno, a correr, no A andar en bici esas tres horas Bueno, pues ya estamos ya de vuelta en la bici Como Dios manda A por esas tres horas Que la verdad que, uh Qué pereza porque son las siete y pico Así que nada, vamos a por esas tres horas de entrenamiento Recetadas por arrobaerioduin Y nada, a más Hoy para que se me haga menos pesado Me he encontrado Alguien a quien me acompañe Lo conoceréis por vídeos como Como la mejor hamburguesa de Barcelona, etcétera Se llama Albert Duran Ahora mismo, o sea que me acabo de olvidar el nombre Pero bueno, ahora mismo Que se presente él cuando estemos Y que me acompañe unos kilómetros aunque sea Y a ver si nos podemos tomar también una cañita Que ahí, de vez en cuando Un capricho para el cuerpo Sobre todo cuando estás haciendo las cosas así de bien Pues que menos Buenas señor, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? A ver, cuéntanos ¿Cuántos largos llevamos aquí? Porque esto pasa una piscina también Entre ida y vuelta Si no llevamos cinco, no llevamos ninguno Llevamos aquí Este señor me está salvando el culo Porque estaba en esos momentos perezosos total De decir Vete ahora a andar Tres horas en bicicleta Vaya putas ganas Y la había escrito ayer, ¿no? Te escribió esta mañana Esta mañana Esta mañana Joder Aquí la peña va a su puto rollo, chaval A ver La había escrito esta mañana Me dice Hostia, tarde Porque ya llevas camino para Girona Girona, sí Porque aquí el amigo se ha pegado 108 108 kilómetros Y ya le iba a quitar tres 108 kilómetros en bicicleta Y cuando le he dicho Hostia, pues Voy a salir a andar en bici ahora Tal, no sé qué Pues aquí os lo he calentado, ¿no? Es lo que hay Y aquí el amigo Ya llevamos Casi 40 kilómetros Aquí por Park Fluvial del Besos Porque yo siempre lo llamo El canal El canal No sé por qué Me han traído que esto es un canal El canal de toda la vida Y nada Y aquí haciendo la última vuelta El John Nguyen Sé que tenía tres horitas Pero Tío, que es que No tengo de siete putos días No tengo ni un descanso Y encima estoy Doblando y triplicando en trenos Así que algún día Habrá que descansar O Hacer menos Sí Así que nada Y aquí andamos contando batallitas Porque aquí el amigo Se va a hacer a una carrera Que yo también tengo ganas de hacerla Que ya También las cosas como son Me intentó calentar en su día Para hacerla Sí Que son los 10.000 del soplado Pero bueno Este año no Pero oye Quién sabe el año que viene Bueno Cuando ya estés experimentado Sí Así que nada Vamos a tirar Este último largo A ti supongo que te dejaré por aquí arriba ¿No? Sí Y yo me voy para abajo Así que nada Vamos para allá Bueno señores Son ya casi las 11 de la noche Como no había despedido el vídeo Pues voy a aprovechar ahora la ocasión Pero bueno Finalmente No he hecho las 3 horas Pero casi casi Así que Elliot Puedes estar contento Porque casi he conseguido cumplir con el entrenamiento Pero bueno Estoy contento Porque me han acompañado Hoy también he cumplido con la natación Y tal y cual Así que nada He pasado por casa de Merced Para que me dieran la Para que me dejara la vaselina que tiene ella Para poder echarme la mañana Porque mañana a las 7 y cuarto de la mañana He quedado con el señor Roberto Expósito Para que me dé unas técnicas O sea unas clases de técnica de natación Allí en el foro Que he quedado con él Así que a ver qué tal Entonces como ya habéis visto Que me estaba haciendo unas rozadoras Que pa' qué El tema del no preno Pues a ver si con el tema de la vaselina Consigo arreglarla todo Así que nada Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí un día más Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales